La supervivencia de los dinosaurios 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 Pablo Montero, Mario Don, Susana Zabaleta, Marta Triana Grisia Mayagoita, Julio Aldama, Salvador García y Carmen Salinas Muchos artistas con los cuales trabajamos Por eso este programa es un programa especial Con los coahuilenses Adelante mi querido Masín Este me quedo viendo así como ¿Qué onda? No te crees nada Estoy escuchando Sorprendido Se lo dije en vivo Estuvimos la oportunidad de estar con ustedes El día de ayer No, el miércoles Ayer Y le decía yo que usted era una persona Una mujer encantadora Y bueno, pues estoy sorprendido No me canso de repetirlo Realmente su trayectoria Y lo que ha hecho Por Coahuila y por la cultura Es maravilloso Me quedo realmente impresionado Pero yo creo que es hora De que usted nos empiece un poco a platicar Mi querido Vic Que empiece la señora ya a decirnos Para ver que Que nos ilustre Para así como nos ilustró el día de ayer Ahora quisiera yo que nos ayudara a usted Pues tomando la palabra ¿No? Por favor señora Hola Hola, ¿cómo están? Un gusto volverlos a ver La verdad que les faltaron Les faltaron algunas mujeres importantes de Coahuila Está Pilar Rioja Nuestra gran Este Una de las bailarinas más importantes Que ha estado en Rusia Y en todos lados Bailando Premiada Con el premio de Bellas Artes Etcétera Está Nubia Martí Que es de Nubia Martí Claro Está también Isaura Martínez Entre otras ¿Eh? O sea que hay una lista No se cansa usted de decirnos de Coahuila Las cosas Me parece maravilloso Que nos siga usted ilustrando Debe estar orgullosísima Orgullosísima Yo quiero que usted nos diga Estoy leyendo su currículum acá Por el lado derecho Pero quiero que usted Quiero que usted nos diga De dónde es originaria De cómo nació Cómo fue su infancia Para llegar hasta este punto Bueno yo soy originaria De Parras de la Fuente Coahuila Parras de la Fuente Es Una ciudad Un pueblo Hermoso Es el oasis del desierto Le llamamos Y puerta del cielo Es un lugar donde Está lleno de huertas Este Es un lugar mágico Es pueblo mágico Es además Igual que Iztapalapa ¿Eh? Sí Nada más que Allí en Parras Se cultiva Se cultiva la vid Las meses Y además de la vid Este Bueno los mejores vinos De Coahuila Están ahí en Parras ¿No? Es Casa Madero Don Leo Que es otro Que ha sacado Muchos premios internacionales Y una cantidad Impresionante De bodegas Y de bodegas De vino artesanal Acaba de pasar El Un evento internacional De Bruselas De la De la De gustaciones Que hicieron ahí En el Montero Por ahí Y salieron premiados Varios vinos De Coahuila ¿No? Pues Parras Es un oasis O sea Esperemos que con esto De las carreteras Y todo No nos lo vayan A quitar ¿No? Yo pasé Los mejores años De mi vida Ahí en Parras Desde Desde hasta los 12 13 años 14 años Porque no había No había preparatoria Y nos fuimos a vivir A Saltillo Entonces En Parras Pues es Es una ciudad Hermosa ¿No? Yo tengo Muy bellos recuerdos Entre los más bonitos Que tengo Es cuando íbamos A Perote Y ahí en Perote Había En una En una hacienda De un tío Había pétalos De rosa Que para venderlos Para hacer Esencias de rosas Entonces Me aventaba unos clavados En esos pétalos Yo decía Qué belleza Qué olores Y nunca se me ha olvidado Esa experiencia ¿No? La verdad Que ha sido muy bonito Y además Este Pasear allá Por Por Alrededor de Parras Hay unas acequias O sea Todo el sistema De aguas de Parras Lo construyeron Las caltecas Entonces Hay acequias Por toda la ciudad Y Y bueno Pues escuchar el agua En la noche Todo eso Es Son recuerdos Inolvidables Después de eso Ya nos fuimos A vivir a Saltillo Pero tengo bellos recuerdos Y tengo amigos De esa época Tenemos un grupo Aproximadamente De más de Seis mil Coahuilenses Parreños Que Estamos unidos Se llama Amigos de Parras Y colaboramos Para apoyar Que el día Del abuelo Eventos Para apoyar Allí la ciudad ¿No? Sí Hay una persona Que se llama Chachi Salejo Que ella es la representante De Casa Coahuila Para Para Parras Y es una Colaboradora Y es una persona Incansable ¿No? Sí Defensora del agua Para los Las personas De Parras Oiga Señora Lilia ¿Y primaria Secundaria Prepa También en Coahuila? Mi primaria En la escuela Miguel Hidalgo Mi secundaria En la preparatoria Parras Y luego Ya después Fui Al lugar Que Donde Que fundó Don Venustiano Carranza Y que se llamó Se llama El Ateneo Fuente Muy muy importante Porque es Es uno de los De los edificios Más bellos De Saltillo Y además Ahí creció Ahí dieron clases Muchos de los liberales De México En una educación Bastante liberal Y Y de muchos Libres pensadores Que pasaron por ahí ¿No? Sí, sí Después de ahí Me fui a Estudiar En la En Jurisprudencia En Saltillo También Esa es la Etapa de Saltillo Y Saltillo Tenía también Su encanto Porque Saltillo Es una ciudad Donde se vive Muy bien Y a mí me tocó La época Que a Saltillo Iban muchas Muchos jóvenes Americanos Jóvenes Muchachas Y muchachos Todos Los Saltillenses Los muchachos Rompían con las novias Porque en el verano Traían novia Americana ¿No? Claro Había una Universidad Internacional A donde llegaban Todas ellas ¿No? Y bueno Saltillo Se cubría así De otro color ¿No? Rubias Ojos azules Y todo Y Muy Muy bonito Recuerdo Yo llegué a acompañar Algunas Para practicar Inglés ¿No? Y ellas Para hablar Español Había un intercambio Cultural ¿Usted conoció Montemorelos? ¿Conoce Montemorelos? Sí Conocí Sí, sí Ah, bueno Cuando llegábamos A ir a Montemorelos Era igual Casi que llegar A Coahuila Pues a A A A A Mucha mujer Muy bonita Las tertulias De los domingos La vuelta A la A la A la A la A la plazuela El chavo Que esperaba Con la florecita Y ya Iban caminando Juntos A ver si A ver si Iban a tomar Un helado Eso es precioso Precioso Cuéntenos algo De eso ¿No? En Saltillo Se llamaba Este Ir a Ir a la A la Victoria Se llamaba La calle Victoria La calle principal En Torreón Era la Morelos La calle ¿No? Pero en Saltillo Es Es caminar Caminabas Desde Donde está El palacio De gobierno Hasta la Alameda Que es una de las Alamedas Más bonitas De México Entonces Y caminabas De un lado Para otro Entonces Las mujeres Iban de un lado Y los hombres Ahí Te saludabas ¿No? Son recuerdos Muy bonitos La verdad Muy romántico Sí ¿Y qué la inspira A hacer Agarrar La calle El hablar Con los ojos ¿No? Bueno A mí ¿Saben qué pasa? Que Que yo quería Ser diplomática Entonces Dije ¿Qué es lo que hay Más cercano A diplomática? Es Pues estudiar Leyes ¿No? Entonces Estudié Leyes Y bueno Estudié Leyes Y luego Después de ahí Ya me fui A Europa A estudiar Sí Platíquenos Por favor Esa Lo que nos Mencionaba Ayer De que se fue Becada A Francia ¿Cuál fue su Experiencia allá? Pues miren Desde Estuve Bueno Dicen que El que persevera Alcanza Yo cuando era Estaba Al inicio En la preparatoria Llegué con el Presidente Municipal De Saltillo Y le dije Necesito estudiar Francés Y necesito Que me den Una beca El alcalde Que era Arturo Berrueto Me dijo Ay muchachita Qué aventada Eres Entonces Le habló A su tesorero Y dijo Cada mes Le van a pagar La alianza Francesa ¿No? Y así Empecé Dos años De alianza Francesa Tres Algo así Lo que duró El periodo De él Y bueno Pues estudié Francés Y bueno Saqué muy buenas Notas Y todo Y entonces Uno de los requisitos Para las becas En Francia Era que supieras Hablar francés Entonces Yo En relaciones Exteriores Y con la presidencia De México Había un programa Para estudiar Administración Pública En una Facultad En una Institución Que se llama Ahora La ENA Que es donde Estudian Todos los Diplomáticos Y todos los Funcionarios Del gobierno Francés Ninguno Puede Dejar De estudiar Ahí Porque Son como De carrera Ahora ¿No? Y ahí Estudié yo En la parte Que era Internacional ¿No? Entonces Pero antes Para pasar Para llegar A la beca Famosa Venía desde Saltillo Relaciones Exteriores Todo un año ¿No? Y te hacían Un examen Te hacían Otro Entonces Como sabía Francés Los franceses Me aprobaron Al 50% Y el otro 50% Eran los mexicanos ¿No? Ajá Entonces Para no quedarnos Atrás Desde luego Exacto Entonces No Pero había Una Blanca Esponda De Torres Que no me Olvido de su Nombre De ella Que ella Me dijo Si no te dan Trabajo Si no te dan La beca Yo te doy Trabajo Le gustó Bueno Todo lo que Hablé No sé Que hablaría ¿No? Porque no me acuerdo Pero no La buena Era que Si me habían Dado la beca ¿No? O sea que Yo me fui Dos años Tres Casi tres años Becada por el gobierno Francés Qué bueno Sí ¿Y qué Qué más realizó Allá? ¿Nada más Estudió? ¿O hizo alguna Otra labor? No Yo siempre he sido He estado siempre En la promoción Cultural ¿No? Entonces Cuando estaba Ahí en En este instituto Mis compañeros Eran 18 Africanos De De Diferentes Partes De África ¿No? Porque como Como África Había muchas Colonias Francesas ¿No? Pues Todos Ellos Pues eran Ministros De Educación De Diferentes Especialidades De Economía De De Sus Pleices ¿No? Esos eran Mis compañeros Y habíamos Este Algunos Latinoamericanos Muy pocos Entonces Pues era Muy interesante Sobre todo Porque la escuela Estaba ubicada En Al lado Del Jardín De Luxemburgo Entonces Yo vivía En el barrio Latino Me iba caminando Todo era como Un museo ¿No? Veías aquí El edificio Tal El edificio Tal Y luego Me cruzaba Por el medio Del jardín De Luxemburgo Y ya Entraba a la escuela ¿No? Al 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 Otro lado ¿No? Realmente Fue una París Es Parras Y París Son mis ciudades Favoritas Y Barcelona Y Barcelona Claro También estuvo En Barcelona ¿Verdad? ¿Ahí ¿Qué hizo? Bueno Lo que pasa Que en Barcelona Yo me casé Con un catalán Y tuvimos Dos hijas Entonces En una etapa Yo estuve En Barcelona Cuando terminé Mi beca Y estuve En los edificios Donde mi marido Había construido Pero no nos Conocimos allá O sea Yo estuve En un lugar Y luego le contaba ¿No? Ese lo construí yo Y así ¿No? Pero el destino No nos cruzó Cuando estuve yo Tres meses Allá en Barcelona Entonces Antes de venir Me dije Voy a No quería ir a ver A la madre patria Pero Dije Era más Más Europea ¿No? Y entonces ¿Qué no? Me voy a dar una vuelta A la madre patria ¿No? Pero no No llegué a conocer La España profunda Porque me quedé En Barcelona Que es una ciudad Muy cosmopolita ¿No? Ajá Es Es una ciudad Con gente Muy especial Yo había conocido Hace rato En México Cuando estudiaba yo En la Universidad De Coahuila Y allá Allá me lo reencontré ¿No? O sea que Realmente Para mí Bueno Barcelona Tengo muchos Muchos buenos recuerdos Y bueno Es un Es una ciudad Muy solidaria Muy ecológica La gente Es especial O sea Los catalanes Cuando son amigos Tuyos Son amigos Para siempre ¿No? Ok Sí, sí Mira qué cosa Tan Qué cosa tan Interesante Nos está usted Comentando Con respecto A los catalanes Porque en muchas ocasiones Tenemos una idea Errónea Sobre todo Los latinoamericanos Tenemos una idea Muy errónea De la gente Como en este caso Los catalanes ¿No? Sí Me platicaba un amigo Que fue de Saltillo Allá Hacer una maestría Y dice Ay es que los catalanes No sé qué Y le digo Pues a ver ¿Qué hiciste? No es que yo pensé Que era como en México Que llegas Él llegó a la casa De un catalán Y llegó Y yo Hola ¿Qué tal? Sin avisar Tienes que avisar Allá que ibas ¿No? Y dijo Bueno no avisaste Y se pasó Dice Ay Y le entré directo Al refrigerador Agarrar un vaso Con agua La costumbre No se hace Le digo Por eso te sientes Como Bueno le dijeron Tienes que llamar Y tienes O sea no llegas Y abres el refrigerador Cuando apenas No se habías conocido ¿No? Ajá Mis hijas Son Mis hijas son Míngües Las dos hijas ¿Sus hijas qué? Mis hijas son Bilingües Bueno Hablan como cuatro idiomas Pero Pero desde niñas Hablan el catalán Y hablan también El castellano Ok Mis nietos también Son bilingües Tengo tres nietos Aquí está Esmeralda Mi hija Estamos aquí En el teatro En un teatro Aquí hay una anécdota Muy bonita Porque Cuando Yo concebía Esmeralda Yo trabajaba En ese entonces Con Manuel Camacho Solís Y cuando salía En la noche Me ponía los audífonos Y entonces Escuchaba A Mitsuko Ushida Así con En el vientre ¿No? Y en esa foto Que pusieron Fuimos a escuchar A Mitsuko Ushida 37 años después ¿No? A la que ella Escuchaba en el vientre O sea Que fue como Muy emotivo En Barcelona Qué bonito Entonces Ella Este Ya Ya conocía La música De esta persona La conocía Porque yo siempre Le hablé de Mitsuko Ushida La mejor pianista Que toca Mozart Es japonesa Y este Y bueno Coincidió que El último viaje Que estuve Estaba ella De visita En el En el En un lugar Bello Y pues Me dijo Mami Compré boletos Para que vayamos A escuchar A Mitsuko Ushida ¿No? Estaba Nunca he visto Un teatro Tan lleno Tan lleno O sea Que ella Tiene muchos Admiradores Y sí Fue muy emotivo Yo hasta lloré La verdad Porque era como Además llorar Se me facilita Mucho A mí Me gusta llorar Le hubiéramos Le hubiéramos contratado Para el cine nacional O las telenovelas Nacionales No Para las En México Había las Estas que lloran Las plañideras Ajá Ajá Las plañideras Se alquilaban para eso Pero esas son Para los difuntos ¿No? Sí 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 Esas son para los difuntos Mira Esta foto Que están viendo Es el edificio De Casa Coahuila Y es mi hija La otra hija La que vive en California Ajá Se llama Ali Quetzal Ali Porque es Al Albert Que se llamaba Mi marido Y yo Lilia Y Quetzal Que es El Quetzal No puede vivir Prisionero Entonces Por eso le pusimos Ese nombre Y ella está muy orgullosa De ser Una mujer Que es bastante Este Libre Y que lleva El 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 nombre De sus papás ¿No? Las iniciales Ajá Ella Trabaja en Silicon Valley Es arquitecta Y Y trabaja En En una empresa Que Que Ahora está Trabajando en varios Países del mundo En Dubái En Abidabi Abidabi En Portugal Y Ella Hace Muchas cosas Interesantes En esa empresa Una empresa Que Para conservar El medio ambiente Bueno Miren Aquí está Mi marido Y ese es Mi primer nieto Albert Es un hombre Que Arquitecto Libre pensador Él Hablaba Hablaba Mucho De De Lo que Es Construir Construir Ciudadanía Los valores Que debe Uno de Manejar O sea No Era Era un Hombre De Múltiples Talentos ¿No? Y Bueno Pues Aquí está Lo conozcan Y este es Leo Mi nieto Y aquí está Ali La La de La otra La arquitecta Y aquí estamos En Casa Coahuila Con unas obras Preciosas Porque Casa Coahuila Tenemos Constantemente Exposiciones Esta exposición Es de Un maestro Jorge Tobar Que murió A los 100 años Un gran Dibujante Y pintor Y bueno Así Así adornamos Las mesas En Casa Coahuila Ya estuvieron Ustedes Con nosotros Este es En el salón De adentro Sí Ok Platíquenos Un poquito De Que Ella Es su hija La que hizo El logotipo De los vinos Que nos presentó Sí Sí Ella Bueno Yo muchas cosas Importantes Se las pido Porque también Como es diseñadora Ali Necesito esto Necesito una etiqueta Porque me van a fabricar En el vino Y entonces Ya lo hizo Y lo aprobó Casa Madero Y ha tenido Mucho éxito Sobre todo Porque Hacer una etiqueta De ese tipo Es un poco Más caro Porque Cuando se hace Se recorta La etiqueta Es más difícil Recortar Toda la forma De Coahuila ¿No? Entonces Pero sí La aceptó Casa Madero Y bueno Ha tenido mucho éxito La verdad Gracias a Ali Que nos apoya Ahí A Casa Coahuila Ok Y ayer Uno de sus colaboradores También Nos comentó Que un vino Había llevado El nombre Pero creo que ahorita Ya no lo tienen Me comentó Que había salido En 2001 Ajá Tenía algo Relacionado Con los dinosaurios Un nombre No Nosotros Distribuimos Tenemos el sotol Que se llama Dinosaurio Que es de General Cepeda General Cepeda Es Otro pueblo Mágico Ahora Y ahí se fabrica El mejor sotol Bueno Con mi gusto Es delicioso Y bueno Lo que pasa Que el dinosaurio Se terminó Y ya Pronto tendremos Pero hay un Hay una Sotol Que se llama Elixir Es 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 Medalla de Medalla de oro También en estos eventos Internacionales Sí, sí Eso es Está muy bien También estamos Ahí Me acordé De hoy ¿De quién te acordás? Me acordé ahorita De De Cornerio Reina Ajá Que los Que cuando estaba siempre en domingo Llevaba un garrafón de sotol Ha de haber sido de por allá Un garrafón de sotol De esos de De tres litros ¿Eh? Sí Donde lo metía Y es muy sabroso Es muy sabroso Muy sabroso Nosotros acabamos Acabamos de presentar Este Un libro sobre el sotol Ahí Es de Editorial Quintanilla Es muy interesante Porque es Toda la manera De fabricar El El vino Permítanme tantito Que aquí lo tengo Sí, claro Pues mientras aprovechamos Para Para este Vamos a Vamos a hacer unos Mientras Ah, bueno, ok Ajá Este es un vino Que se llama El vino Como Este es la planta Del sotol Ajá Que es muy diferente ¿Cabe? Ah, sí Sí Ajá Es como el agave Como el agave, ¿no? No Miren Es el de flor Es como el agave Es diferente El El Esa flor Se come Se come Sí, ¿verdad? Se come Se guisa Ok De sotol Se utiliza todo, ¿eh? O sea La Ok Miren el proceso Cómo se mueve Este libro Lo 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 Editorial Quintanilla De Coahuila De Coahuila Es un editorial Que tiene La firma Coahuila Ajá Este es un sotol También que nos fabrican A nosotros De la hacienda Hacienda De De Canutillo Es de torreón Es de torreón La verdad Que este libro Es precioso Porque la primera parte Tiene Toda la parte Científica Del Del sotol ¿No? Nosotros lo tenemos En casa Coahuila Mira, aquí está La dinosaurio El sotol Dinosaurio Ah, ok Sí, ayer Ajá Ayer nos mencionaba Uno de sus colaboradores Precisamente eso Pero Bueno, es que dijo Que había salido O había terminado En 2001 Que ahorita Ya no lo estaban Este Eh Produciendo Haciendo Sí, es que esta Es la última producción La La Nos quedamos nosotros Con ella Ok Pues ella Ni en vinatería Se puede conseguir En casa Coahuila Cuando venga La próxima Ahí la pueden conseguir Ok Exacto Ok, ok Bueno También Es la primera vez Que yo voy Por ahí Le iba Le iba Le iba Le iba Le iba a comentar Nada más Adelante Por Sí ¿Qué ibas a comentar Polo? Se cortó algo No, sigues al aire No Yo sentí que se cortó No No, estás ahí Yo le iba Yo le iba a preguntar Que pasaba lo mismo Que allá En Que allá En Monterrey En Monterrey En Monterrey Que Que por ejemplo Ahorita que estaba hablando De su esposo Que se va Se van Con una beca Se van a estudiar A este A Europa O a donde sea O se vienen a México Pasaba una cosa Muy terrible allá Por ejemplo Por Montemorelos Que es un Que es un Pueblo Naranjero Y que todo el mundo Salía Todos los hombres Se venían A la ciudad De México Y aquí se casaban ¿No? Algunos iban a Europa Pero la mayoría Casi se venían Aquí a México Y había por eso Demasiadas mujeres En ese pueblo Demasiadas mujeres Guapas No sé si pasaba También allá en Coahuila Pero Pero las mujeres También Las que tenían Posibilidades Se iban a Europa ¿No? No se quedaban No se casaban Ahí Con un Con un Coahuilense Por ejemplo Con un Con un Lagunero No se casaban ahí Lo que pasa Que Saltillo Por ejemplo Y Torreón Parras está Entre Saltillo Y Torreón Venían muchos Estudiantes Y profesionistas De otras partes También de México Y del propio Coahuila Porque tenía Muy buenas Escuelas Y universidades Entonces Nunca fallaron Siempre hubo A quien conquistar O quien te conquistara La verdad Estaba equitativo El asunto Sí Pero hay una anécdota Muy interesante De un pueblo De Andalucía No sé si vieron Una película ¿Cuál? Donde No recuerdo El nombre Ahora Pero fue real ¿No? Aquí pasó Al revés O sea Se quedó Este El pueblo Se quedó Con puros hombres Porque las mujeres Salieron a trabajar Entonces Hubo un autobús Lleno de mujeres De diferentes Muchas latinas Muchas Cubanas Etcétera Y fueron al pueblo A ver si se casaban Con alguno de ahí ¿No? Y bueno Y sí Hubo bodas Y todo Fue todo un fenómeno Allá En ese pueblo Yo recuerdo Yo recuerdo Muy bien eso Porque Nos invitaron Yo iba muy seguido A Montemorelos Nos invitaron A esas fiestas Que se hacían ahí Y entonces Era muy curioso Ver Por ejemplo Cómo se sentaban De un lado Las muchachas Por ejemplo Pues las ¿Qué puedo decir? De 17 años 16 17 años De un lado Luego las otras Se sentaban Ya más grandecitas Se sentaban De otro lado Y luego Pues ya las que se iban quedando Se sentaban De otro lado Entonces Lo único que Bueno Nosotros Yo no sabía Pero uno tiene que sacar A la chava Bueno A la chava A la que sea De cualquier edad Pero tiene uno que bailar Toda la tanda O en ese tiempo Se tenía que bailar Toda la tanda No la puede uno dejar A la mitad Porque parece como Si fuera una ofensa Sí No sé si siga No Ya no Pero a mí me tocó En mi juventud Que este Que iban Ibas Con los papás Al baile Entonces Llegaban y te decían Este ¿Quieres bailar? Y decían No Ella no Porque tiene 14 años Y en la época De mi mamá Llevaban como un carnet De baile O sea Anotabas Tal pieza Fulano Y así ¿No? Eso era lo que se acostumbraba Me da mucha risa Porque yo no sabía Yo no sabía Entonces iba a sacar una Que me gustaba Pues la sacaba Y ya Terminaba la pieza Y la regresaba Y hasta que me dijo Un chavo Dice Oye no No hagas eso Aquí no se puede hacer eso O la sacas Para toda la tanda O no la sacas Ya escogiste Ya la escogiste Para bailar toda la tanda No esa Allá en Parra Para la otra Y para la otra Y que se quedó sentado Fue Polo Sí En Parra Es una de las cosas De Parra Bonitas Es que Yo allí Fui presidenta De Bueno No porque Les voy a contar Una anécdota De los bailes De Parra Ajá Ahí Iban las mejores Orquestas de México Y se organizaban Bailes Y todo en grande O sea Era Cada Cada Mes de agosto Es la feria De la uva De Parra Y hay reinas Y todo eso ¿No? Pero había un comité De la feria Que se encargaba De invitar De organizarlo ¿No? Iba pues Carlos Campos Este Todas esas orquestas Famosas Y Y Y sí Tenía Mucho éxito Pero no 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 Se bailaba Se bailaba Una pieza Nada más Y Y Y Nosotros teníamos Grupos de rock Eh Muy interesantes Sí 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 Uno de Los cantautores Importantes También de Parras Se llama Álvaro Dávila No sé si lo conocen Ah Sí Claro Esposo de Patti Chapoy Sí O al revés Ella esposa De Álvaro ¿No? Ajá También Él fue compañero mío Bueno De su 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 Hermana Una compañera De mi maestra Del kinder ¿No? Entonces Y él iba cada verano A Parras Era muy querido Por ahí La semana pasada Estuvo en casa Coahuila Por poco Y les toca Sí Una persona encantadora Hablando precisamente De De Ayer Del Del Recibimiento Ahí Es la primera vez Que yo acudo Y la verdad Me encantó Sí Es muy Muy bonito Este La amabilidad De todos ustedes Este La cordialidad La unión Que tienen O sea A mí me encantó La verdad El ambiente El día de ayer La verdad Felicidades Por esa unión Que tienen ustedes Gracias Yo digo que Casa Coahuila Es el corazón De los coahuilenses En la Ciudad de México O sea Es un lugar No vamos a hacer Grilla Ni nada Si no vamos a convivir En la cultura En la gastronomía Hacemos muchos eventos sociales Y bueno Ahí se ve El ambiente Como que le cortamos A la semana La mitad ¿No? Porque todo el mundo Hay un momento No sé si les tocó Cuando empieza La gente A cantar Y todo ¿No? Claro Sí Y cada mes Nos acompañan Los No A bailar A bailar Los hombres Estamos en los locutores Siempre están ahí Una vez al mes Así Sí Y pues nos tocó El día de ayer Nosotros ya vamos Como tres o cuatro veces Que vamos Nos invitan Hemos ido a los homenajes Cada miércoles Están invitados Ahí Nada más avisen Porque a veces Ayer había 150 personas Más nosotros Más ustedes Sí, pero finalmente Lo interesante es que son Como diferentes fiestas Al mismo tiempo ¿No? O sea Son cumpleaños Y cosas Que se juntan ahí Y no es un solo evento ¿No? Son cinco o seis eventos Al mismo tiempo Que comparten ¿No? Y que se la pasa uno muy bien ¿No? Que eso es Vamos La pluralidad Vamos a hablarlo así De los festejos ¿No? Exacto En mi mesa Si se fijaron Estaba En mi mesa Estaba El maestro Javier Padilla Que es uno De los artistas Más importantes Del Salón de la Plástica Mexicana Que es de Coahuila Es de Musquis Y bueno Tiene más de 50 años De artista plástico Tiene una obra Maravillosa Es la persona Con la que estaban Festejando Con el pastel Exacto Exacto Entonces permítame Hacer una pausa Por favor Con permiso Muchas gracias 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 Ahí está Es que queremos Sacar una Sí, sí, sí No se preocupa Pero vamos a organizar Él es La persona A la que usted Nos refería Sí, el maestro Padilla, sí Nos anotamos Un 10, muchachos Además Él es Sobrino De Lucio Blanco El revolucionario Ah, qué revolucionario La hermana De Lucio Blanco Era maestra De dibujo Y fue la que le dio Clases en su niñez Allá en Mosquis Ajá No, qué interesante Pues a mí Esta vez La primera vez Que fui Cuando Creo que le hicieron Un homenaje A Humberto A Humberto Espejer Y me gustó mucho Que al final Pues todas Todas las señoras Casi La mayoría Son de la tercera edad Pero Pero se salen A un lado A bailar Y bailan Y le Bailan Hasta que se cansan Pues Hasta que se cansan Algunas ya cansadas No No, pero no paran No paran Y yo le decía A Víctor Mira nada más Y ellas bailando Entre mujeres Y todo este rollo Y le digo Mira Esa es Esa es la fuerza Que nosotros necesitamos Porque eso es lo que Necesitamos nosotros Los dinosaurios Esa gente Que quiere Que quiere dar más Aquí nosotros El programa Se trata de eso Los invitamos A que vengan Y nos platiquen Sus anécdotas De cuando De cuando Eran jóvenes Y lo que hicieron Y si tienen Cómo empezaron Y todo este rollo Los demás Pues ya lo sabemos De alguna forma Lo vemos en el En el YouTube O en el En el Chrome Dice mi amigo Delgadillo Pero estas cosas No las sabemos No las No las sabemos todos Estas cosas de De cómo sale Cómo sale una muchacha Cómo empieza una muchacha A enamorarse de alguien Porque es Es interesante Yo me acuerdo Que es muy interesante Esto Porque esto también Lo hacíamos en Monterrey En la En la En la En la plaza de Monterrey En la Macroplaza Se sentaba uno En las bancas Arriba Con una pose Así muy acá Y pasaba alguna chica Y entonces Uno con su clavel O lo que tuviera En la mano Ya la cerradita De ojo Y hay un Hay un Hay un lenguaje Con los ojos Y la chica A la segunda vuelta O dice que no O dice que sí O traía a su hermano Y te rompe la boca También Pero te digo Es que eso Lo haces con varias ¿No? Con varias O sea No nada más con una Y ellas me imagino Que lo hacen con varios También El chiste es Que cuando te aceptan El clavel ¿No? Y das la vuelta Y todo esto Ya pueden ir A tomarse un helado Ese es el rollo Que mucha gente Ni por enterada Los chicos de ahora No saben eso Los de aquí Los de aquí Yo me refiero A los de aquí De México No saben eso Cómo se trabaja En una ciudad Como Coahuila Como Monterrey Como todas esas partes De por allá Sobre todo del norte ¿No? Sí Que hay este Este tipo de cosas Y Y se van perdiendo Esas costumbres Y esas Son tradiciones ¿No? Sí Yo me imagino Yo me imagino Aquí en la Alameda Ajá No Es muy difícil Que yo Que yo le haga A una chica Me manda al diablo No Pero No Yo no quiero nada Yo me acuerdo Que en el parque De los venados Se acostumbraba mucho eso Había la gente Que iba Y se vaciaba Y todo Era famoso El parque De los venados Sobre todo Señoras que venían De Oaxaca Y Y salían a Pasear allá Y ahí Se encontraban Los novios Etcétera Y en la Alameda Se juntaba gente También Mucha gente De provincia ¿No? Sí Con el señor Miguel Sabido Tenía un Un teatro ahí ¿No? Que se llama El Teatro México Creo que uno lo recuerda Y era como Para que toda la gente Iba ahí ¿No? Toda la gente De provincia Se juntaba ahí Y era como Un convivio Muy interesante ¿No? De culturas Hablando de toda De toda la república Llegaba la gente ¿No? Y cada uno de ellos Hablaba de tu De tu fórmula ¿No? De cómo lo hacían Pues tiene efecto Es como Pues Una manera de conquistar ¿No? A las damas ¿No? Ahora Ahora creo que todo pasa en redes ¿No? Ya todo es como que En redes Y ya que conquista uno A la chica ¿No? Le manda uno un mensaje Hasta la flor ¿No? Luego hay cada desilusión ¿No? Cuando ya Ah, sí ¿Verdad? Cuando te ven sin filtros Cuando te ven sin filtros ¿No? Sí Cuando no hay Chicos No hay photoshop Sí No es terrible Pero sí Pero eso es parte Del encanto de ahora ¿No? Antes era lo que dice Polo ¿No? El galanearle a eso ¿No? A mí me tocó Una glorieta de insurgentes Todavía ser algo semejante ¿No? Iba uno ahí Y todas las chicas De colegio Llegaban ahí Cuando en la época De estudiante de prepa Con el libro Abajo del brazo Que iba yo a leer Ahí ¿No? A Diego Felipe Que era Uno de mis poetas Referidos Y veías a alguien Y te Hacía uno Valiente A mí me tocó Este Regalar flor ¿No? A una chica De una mesa Dos, tres mesas adelante ¿No? Llegaban cuatro o cinco chicas Y una chica me encantó Entonces le dije A la señora Las rosas Llévele unas rosas Y le puse una Una notita ahí ¿No? Y le dije Pues déjeme que me vaya No quiero estar presente Y finalmente La La Sí Por la desilusión ¿No? Finalmente Era una chica Hermosísima ¿No? Para mi forma de ver En ese momento Y decía Solo un deseo Que la vida te dé Lo que esperes de ella Con mirador Eso era todo ¿No? Lo que le puse Pero era la La satisfacción De hacerlo O sea Es una fórmula De galanear Pues vamos a decirlo así ¿No? Y querer conquistar A una dama ¿No? Me acuerdo que me escondí Y me buscó Y yo era feliz Con tan solo el hecho De que Yo hubiera encantado El detalle ¿No? Ya ese tipo De cosas Creo que ya no hay ¿No? Esa espontaneidad ¿No? Para Pues para conquistar Una dama ¿No? Este es padrísimo ¿No? Finalmente Fíjate que A ti que te gusta León Felipe Uno de los grabados Más bonitos Lo hizo Una artista Coahuilense Que era Nación En San Pedro No En Piedras Negras Y se llamaba Sara Jiménez Sara Jiménez Fue una Miembro del salón De la De la plástica mexicana Y también Del taller De la gráfica popular Y ella Conoció A León Felipe Ah mira En la casa Del lago Ella daba clases De dibujo Y tenía sus alumnos Y todo Y León Felipe Estuvo Viviendo ahí En la casa Del lago Entonces dice Se levantaba El viejito Y yo lo veía Y hizo un grabado Impresionante De él Un retrato Ya en otra ocasión Se los enseño Claro ¿Lo tiene usted ahí? Aquí no Pero tengo Ya se los enseñaré Sí Ahora Si me permiten Por favor Quiero agradecer A los compañeros Y amigos Que nos están mirando Mario Alberto Parra Yala Nos están mirando Te mando un saludo Mi querido amigo Mario José Luis Delgadillo También está haciendo Lo mismo Igual que Pablo Hernández Ballesteros Juan Manuel Muciño Pepe Méndez Saludos hasta Colombia Mi querido amigo Pepito Sé que has estado Un abrazo Te mandamos un abrazo Y los mejores Para bienes Para que Todos tus negocios Que hayas tratado Y todo Todo Este Lo 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 lleves a cabo Y también quiero Felicitar Bueno no felicitar Sino leer los comentarios De Steve Rivera Polito Bueno si no quieres No Dice Steve Rivera Saludos Angie Vic Gilberto El Buen Polo Amigos Dinos Gracias mi querido Gilberto Campos Buenas noches Amigos Dinosaurios Ya llegó el que estaba Ausente Saludos a todos Después Les tengo otro Invitada Muy especial Que estoy viendo Que ya está Ya está presente Buenas noches Buenas noches Estamos a 27 grados Ok mi querido Polaski Que dice el jefe Dice José Luis Delgadillo Buenas noches Cuaternarios Y bebesaurios Buenas noches Lidia Llegando Lidia Llegando después De la tremenda lluvia Y gran tráfico Es horrible El tráfico Horrible Horrible Y con las inundaciones Ahorita está Horroroso Pepe Méndez Dice Buenas noches Acá conectado Un poco ausente Con ustedes Pues me ha tocado Estar de viaje Llegando a casa Ah pero si Sigues allá En Colombia ¿Verdad Pepe? Sí Estaba también La señora Yolanda Parra Desde Pomona California José Luis Delgadillo Aún en algunos Kioscos De alguna Colonia Hasta hacen Baile Sí Allá en mi pueblo Hacen baile En el kiosco Rogelio Telles En mi pueblo Se caminaba A hombres Para un lado Y las mujeres El sentido contrario Y si le gustaba Alguna Cambiaba el sentido Y ya podías Cortejarla Pero eso Ya acabó Uy Qué lástima Yo recuerdo Y recuerdo Cambiado un poquito Que por ejemplo Para la Para la Declaración A una mujer Tardabas un buen Primero andabas Y andabas ahí Le medio agarrabas La mano Y todo Hasta que Hasta que lograbas Decirle Oye ¿Quieres ser mi novia? ¿No? Y entonces Ella decía Si andaba Media dudosa Decía Pues ¿Qué te parece Si te lo digo El viernes O te lo digo Después O déjame pensarlo ¿No? O luego Luego te decía Sí Ahora no Ahora Los chavos Dicen ¿Qué onda? ¿Andamos wey? Y entonces La chava le dice ¡Órale andamos! Se acabó el encanto Todo eso Todo eso Todas esas cosas Que se hacían antes ¿No? Te digo Se tardaba Uno un buen tiempo Pero ahorita Se conocen Se conocen En el baile Y ¿Qué onda? ¿Qué onda wey? Este ¿Andamos? Ya llegó Luli ¿Ya son novios? ¿No? Ya le dieron Pasca Luli Sí Sí A ver Ya Cuando quieras Métela Mi querido Víctor Claro Ya nomás lee Por favor El de José Luis Si no Se enoja Ahí va Sí Dice Delgadillo Que en alguna ciudad Dice Pueblos Todavía se conservan Sus tradiciones Muy bien A causa De la lluvia Estamos viendo Que tenemos Un poco de problemas Como el caso De nuestro amigo Polo Pero le damos A dar la bienvenida A María de Lourdes Este En cuanto se restablezcla Su internet Porque Este Está Está Parece que está Un poquito Dando la tica Ok ¿Está usted lista Mi estimada Y querida María de Lourdes? Nada más dígame Hágame ojitos Y ya está usted lista Eso pues Bien Bienvenida a este programa De Dinosaurios en la tele Es un gusto Que esté usted Con nosotros Así es de que Señora Este Lidia Por favor Preséntenos A tan honorable Buenas noches Muchas gracias Bueno pues Lourdes Quintero Pámanes Ella es Realmente Una persona Maravillosa Es la representante Del gobierno De Coahuila En la Ciudad de México Gracias a Ella es la que hace Todo Todo Que todo sea Posible Las gestiones Oficiales Y todo Si ustedes quieren Por ejemplo Conseguir una Acta de nacimiento Pues en su oficina Ahí la encuentran A los coahuilenses ¿No? Y bueno Ella es una mujer Muy Es una empresaria De Torreón También Luego hablarás De ti tú sola ¿No? Yo sé tanto de ti Ella es Ella es presidenta Del capítulo 50 más 1 Que es una asociación De mujeres Que es muy poderosa En todo México Y es la presidenta De Coahuila Es una mujer Hiperactiva Tienes también No sé Tiene Es notaria Con licencia Ha dejado pausada La notaría Para Venir a la Ciudad de México Y ella es Abogada también Tiene también Tiene hijos Sus hijos ¿Y por qué no cuentas tú Luli? Muchísimas gracias Gracias Lilia Pues como ves Lilia Pues Cárdenas Pues todo Todo mi querer Aquí ha sido una gran Aliada Una hermana Teniendo una casa coahuila Con la representación de ella Aquí al frente Pues se nos han facilitado Muchas cosas Porque ustedes saben Quién es Lilia Cárdenas Hablar de Lilia Cárdenas Y su trayectoria Y su generosidad Pues todos lo sabemos De verdad que les agradezco Mucho su espacio Buenas noches a los dinosaurios Y bebesaurios Como dicen Gracias Buenas noches Un gusto estar en su programa Y pues a sus órdenes Estamos aquí Gracias a Dios Con el honor que me dio El gobernador Miguel Riquelme Que es nuestro gran líder En Coahuila Y que nos ha podido Llevar a tantos lugares De Coahuila Que ahorita pues somos El número uno En muchas cosas Gracias a Dios En seguridad En sindicatos En elecciones Entonces estamos contentas En Coahuila Con este gobierno Y yo un honor De participar Y estar dentro De este gobierno Estamos también ya Trabajando la transición Con un nuevo Gobernador electo De Manolo Jiménez Entonces gracias a Dios Trabajando bien Contentas Y pues sumando Todo lo que es bueno Obviamente siempre A favor de los derechos Y las oportunidades Para nosotras las mujeres Que soy una mujer Convencida De que estamos preparadas Estamos listas Y pues encantadas Aquí a sus órdenes La representación Del gobierno de Coahuila Como dice Lilia Estamos para gestiones De los coahuilenses Que son muchísimos Los que tenemos aquí Entonces atendemos A los coahuilenses Más aparte Los enlaces Con cámaras Con embajadas De lo que se necesita El gobierno Más las funciones Que se ocupan Aquí estamos siempre Al pendiente Que Coahuila Este presente En la Ciudad de México Perfecto Les quiero comentar Que además Lourdes Quintero Es medalla A Nazario Ortiz Garza De Casa Coahuila Es una medalla Que se otorga A las personas Que han destacado Coahuilenses Y que además Han apoyado A la Casa Coahuila Es el caso de ella Y nosotros Hacemos un Binomio explosivo Porque No hay nada Que se Que se detenga Que se detenga Cuando nos proponemos Hacer algo Estoy muy contenta De que hemos colaborado En muchas cosas Sí, gracias a Dios Y todavía nos faltan Muchas cosas Así es que Es una chica En este espacio Y les estaba oyendo De los temas De las conquistas De cómo eran antes De cómo son ahora Sí, definitivamente Ahorita que dices Que la conquista Que la novia Ahora son quedantes Y ahora Dicen que son quedantes Ya no son novios Y ahora ha cambiado todo Pero al final El amor Siempre es lo mismo Como decía mi madre ¿Verdad? A mí Mi hija El amor es el amor Toda la vida Va a ser lo mismo O sea que Aunque se puse mil cosas El amor Es el compromiso Es la dedicatoria Es la conquista Eso no cambia Aunque quieran Modificar los jóvenes Al final La historia es la misma ¿Verdad? Es el compromiso Es la responsabilidad Y es El querer estar Con la persona amada Y esto yo creo Que sigue estando En todas las épocas Conto y redes Que si nos vienen A dar distractores De muchas cosas Yo creo que Uno debe estar parado Que el amor Tiene que ser Como es Y como está escrito Desde el primer día Que arriba Nos dijeron Como ¿Verdad? Claro Ahora yo quiero hacer Una pequeña acotación Nuestro programa es Por decirlo de alguna manera Dedicado a todas Las personas Que han trabajado En la televisión Es una charla De varios amigos En los que Hacemos remembranzas De todo lo que Lo que hemos hecho En esta ocasión Hemos querido Tratar el tema De mujeres Y sobre todo Mujeres norteñas Mujeres Que tienen fama De bragadas Mujeres que tienen La fama De tener los pies Bien puestos en la tierra Y además de eso Ser emprendedoras Porque no nada más Son mujeres bonitas Sino son mujeres Emprendedoras Y con mucha fuerza Para sacar adelante A la mujer mexicana Entonces Por eso les quiero aclarar A todos nuestros amigos Y seguidores De dinosaurios En la tele Que nuestro tema El día de hoy Es precisamente El estar Con mujeres Muy inteligentes Inteligentes Gracias Bien Adelante por favor Ahora sí que Aparte de sus cuestiones Políticas ¿Qué otra cosa Podemos saber De usted Pues conocerlo Un poquito más A fondo Ella es empresaria Soy empresaria Me dedico en el tema De toda la cuestión De muebles Para hotelería Para residencias Para todo eso Soy empresaria De toda la vida Entré Al gobierno Por apoyo Porque obviamente Las situaciones De seguridad Estaban mal Hace hablando Ocho años Del estado de Coahuila Entro a apoyar Porque digo Pues somos líderes En espacios empresariales Pero se necesita ayuda Porque estaba muy mal En la situación De la seguridad Entro Con el gobernador Era alcalde Era para alcalde Tuve la oportunidad De conocerlo Y apoyarlo Y hace nueve años Pues estoy trabajando En el gobierno Y la verdad Que muy contenta Porque pues como mujeres Hay mucho que ser Somos mujeres servidoras Por naturaleza Porque al final Tocamos vida Y servimos a la familia Y estamos atendiendo Siempre a la familia Pero también somos mujeres Que nos gusta prepararnos Como dice Lilia Soy abogada He tenido el grifo De poder estar En varios puestos Y temas De cuestión profesional Bastante reconfortantes Para mí Soy notaria Y pues soy representante Del gobierno De estado de Coahuila También Estoy de la colectiva Del 50 más 1 Que es un grupo De empoderamiento De las mujeres Que siempre es bueno Decir que el empoderamiento De la mujer Luego lo distorsionan Como mujer aguerrida Mujer peleonera No, 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 no El empoderamiento De la mujer Es una mujer Que sabe Que sabe Que lee Que está preparada Y que está lista Para emprender En cualquier plataforma Yo soy una mujer Que me siento preparada Para luchar Desde la plataforma Que se me ponga Me he preparado Estudio Leo Y pues Dios me ayuda Con seguir adelante Gracias a Dios Contenta Con esta posibilidad En Casa Coahuila Hemos hecho grandes cosas Soy madre De tres hijos Hermosísimos Gracias a Dios Y una familia De unos hijos También emprendedores Y empresarios Que eso también Me fortalece muchísimo Aquí también estoy Pues trabajo mucho De la mano Con el consejo empresarial Que también eso Me ha ayudado también A poder conectarme Estado Conectarme con gente Que es de trabajo Y aprender bastante Entonces pues la verdad Que muy agradecida Con las oportunidades Que he tenido De poder estar Siendo Sacando la casta Como dicen Como mujer renorteña Que somos Pues de mucho trabajo Y de mucha lucha ¿Verdad? Entonces Gracias a Dios Hasta el día de hoy Pues seguimos Felices de seguir trabajando Y colaborando Pues les agradezco Mucho este espacio No tiene que agradecer Es su casa Es su casa Tanto de usted Como de todas las personas Que gusten participar Y que quieran expresar Sus ideas Y por lo regular No siempre Tratamos temas políticos Porque no es nuestro estilo No es nuestro No tenemos permitido eso ¿Sí? Pero es un honor El día de hoy Que ustedes estén con nosotros Gracias Desde luego Gracias Pero cuéntenos Denos ustedes anécdotas Que no sean de política Pues obviamente Pues sabes que Te voy a decir un tema Que no es político El tema De lo complicado Que es tú Como mujer Que estás En unos liderazgos De poder estar En las mesas De tener la credibilidad Y tu palabra Porque es difícil No imposible Gracias a Dios Me toca hacer Y liderar cosas Que puedes sacar adelante Porque estoy una mujer Que se sienta En las mesas A dialogar De los temas Empresariales Como mi trabajo Y con mi empresa Demostrando siempre Lo efectivo De las cosas Y la certeza De lo que estás hablando Entonces yo creo Que eso es una de las cosas Que te resalta Como una mujer ejecutiva Que eres una mujer De acción Y yo creo que Las mujeres Que estamos En el trabajo Y en la vida Y en el ambiente Del mundo Pues trabajando Y luchando Por sacar adelante Nuestra familia Nuestros negocios Yo creo que por eso Vamos Como dices tú Plazos firmes Porque sabemos Que tenemos que estar Demostrando siempre Y caminando siempre Con la certeza Y con la lealtad Que es importante Demostrarla siempre En la mesa ¿Verdad? Que es algo Pues que Es muy importante La palabra Es muy importante El nombre Que tiene uno Como persona Y pues obviamente El legado Que dejas en tu casa En tu familia Y en tu estado Es decir Por donde caminé Las cosas se llevan bien O el trabajo Con mi colegado Que viajas con tu familia ¿Verdad? Por supuesto Muy bien Y en cuestión Con el tema De nuestro programa Televisión Ustedes cuando eran jóvenes ¿Qué impresión Tenían ustedes De la televisión? Fíjate que eran Pues programas Muy diferentes Que el día de hoy Como dices tú Se han abierto Programas ahora Que tienen un contenido Demasiado fuerte O demasiado fuerte De ética también Que están Pues rebasados De muchas cosas ¿Verdad? En nuestra televisión Era diferente ¿Verdad? Que era Pues obviamente Programas De Uy pues ¿Qué te puedo decir? Los pica piedra Los Programas muy Muy nobles O Veíamos a Raúl Velasco ¿Verdad? Que era donde veíamos Todos los artistas Y todas las Las trayectorias De cada uno Los veíamos De la música Tan hermosa Que Pues Armando Manzanero Los programas De la televisión Que tanto Tanto nos gustaba Que eran los domingos Familiares ¿Verdad? Obviamente Nosotros también Pues el tema Del fútbol Pues exacto De Torreón Que es otro tema También que como familia Nos venimos a ver La televisión Y eran temas Era antes Que la televisión Se veía En un cuarto de tele Donde la familia Estábamos todos reunidos Viendo un canal Y era unión familiar Era unión familiar Ahora pues como dices tú ¿Verdad? Las cosas Las redes Ahora ya no Cada quien su tele Cada quien su teléfono Cada quien su computadora Ahora Toda esa individualidad Que ahora Pues así tenemos que estar Y así es Como los hijos Vienen ahora Con sus chips Es difícil Pero al final Pues siempre la televisión Como artistas Como dices tú O como programas Yo creo que ha dado Lo más importante Que es una unión Y puntos de unión De estar todos juntos Viendo Los programas favoritos De la época Yo creo que es una cosa Que se debe de resaltar Y siempre decir ¿Verdad? Que son momentos De ver una película De ver un programa De familia En la televisión Pues une Une Porque ya están Las palomitas Y ya está la familia Y se hace La convivencia familiar Que es tan importante La unión Sobre el tema Se perdió Se perdió todo eso Yo me acuerdo Hablando de la televisión De niña Que estaba Era en blanco y negro Al principio Y entonces Estamos así en la sala Todos sentados Y todo Y luego Hay una Una escena Como de un pegazo Que vuela ¿No? Y yo le hice La broma A mi hermana Más chiquita Marta Y le digo Mira un caballo Que vuela Entonces me dice No Es el camarofro ¿El camarofro? Ahorita que dices camarógrafo Fíjate que a mí me tocó Ir con siempre En domingo A un A un programa masivo En Torreón Sí Y en Coahuila Y en Coahuila ¿Nombre? La gente muy cálida Me gustó muchísimo Y posteriormente Ya que estaba yo En eventos especiales Y deportivos En ocasiones Me tocó ir a las peleas De box Que se organizaban En el Es el coliseo ¿Qué se llama? Que está en Torreón Coliseo Centenario Como si fuera Plaza de Toros Sí Es el coliseo centenario Y yo Aunque no La violencia Y todo eso Pero era la ocasión De estar al lado De él Y viendo El box Con él Sí Sí Fíjate que en el boxeo Ahorita que dices Aparte de la violencia Lo que ahora Catalogan De excesivas Los deportes Este A nosotros nos tocaba A mí me tocó Por varios años Estar en la arena Coliseo Entonces Cuando me tocaba Estar en la cámara Que estaba En el frente A los Ahora sí que En la parte superior Que siguen Toda la pelea Este A mi lado izquierdo Se sentaba Una señora mayor Con una bolsa De mandado Sus Sus tortas O sus pepitas O Y pasaban las cervezas Y pasaban las apuestas Por ahí Y nadie Nunca Yo vi Que hubiera un altercado Por parte De todas las personas Que estaban ahí Lo que se puede decir En la parte En el primer piso Por llamarlo De alguna manera De una arena Como es la arena Coliseo Nunca de los nunca En todos los años Que me tocó transmitir Desde blanco y negro Este El boxeo Hasta color Nunca vi un desaguisado En esa parte Mejor en la parte baja Donde había Un poco más De economía Ahí si vi Desaguisados Pero de arriba No Y la gente También muy a gusto Y volviendo a Torreón En los partidos De fútbol De este Del equipo Favorito De Torreón Que es el Santos ¿No? Claro También tenemos El territorio Santos Moreno O sea que está O sea Laguna En Torreón Laguna Es un ícono De nosotros Porque Pero fíjate Que ahora También se ha desarrollado Más ya los vinos También de Coahuila Tenemos más Fabulosos vinos Que los invitamos A pelear que quieran Hacer el programa Allá en Coahuila Y que vean Los viñedos De Coahuila Que están Como si te han ganado Todos los premios Pues Lili ya sabe Es el más antiguo Hay que dejarlo Para allá Ya Nosotros felices De invitarlo Yo espero Con ansia La siguiente Primera semana Lo prometo Claro Claro Tenemos Vamos a fabricar Otro vino Para Casa Coahuila Con Hacienda Florida Con Salomona Bedrock Que tiene Otra Es de General Cepeda O sea que vamos a A tener Otra variedad De vino Si tenemos Otro La verdad Que Mucho Turísticamente Están tres mujeres Ahí Y les quiero preguntar ¿Qué opinan? ¿De verdad es guapo Pablo Montero? Si es guapo Fíjate que te voy a decir Una cosa Es un hombre guapo Es un hombre De mucho carácter Y la verdad Ahorita yo lo acabo de ver Acabo de estar con él Y lo felicité Porque Pues ha tenido problemas fuertes En adicciones Que ahorita por su trabajo Ha salido adelante Y ha estado bien trabajando Con oportunidades de trabajo Importantes Yo creo que Honora Que no nos merece Vencer una adicción Y tener ese tipo De enfermedades Y tener el valor De poder estar En tratamientos Y en cuidados Por su personalidad Por salir adelante Entonces yo se lo reconozco La verdad Que si es un hombre guapo Y aparte con talento Y aparte con muchos pantalones Para poder salir adelante Con ese tema De adicciones Que él ha podido salir Ahorita está muy bien Lo encontré La semana pasada Y por eso Me enorgullece Que preguntes por él Porque me dio gusto Y lo felicité Es un hombrecita Es amigo de acá De nosotros Pues cuando trabajábamos Ahí en las telenovelas Por eso les pregunto Y también tengo A Mario Drum Que es un músico Fabuloso Talento para mí Mario Drum Talento Cahuilense también Exactamente Cahuilense también Claro Y luego Y luego ¿A quién perdón? A Susana Zabaleta Yo pensé que Susana Zabaleta Era de Pensé que era de Chapas O de por allá De Tabasco Es de Monclova Es de Monclova Es de Monclova Mucho talento Tenemos también A Bruno Danza Gran compositor Oye este De Lupita D'Alessio De pues cuantas ¿Verdad? Sí Sí Y además Él este Es el autor De un himno De a las mujeres De Coahuila 50 más uno 50 más uno ¿No? Ya lo invitarán Porque tiene mucho talento Hace muchos proyectos En Colombia En Miami Está también ya con la Sony O sea la verdad Que sí está muy 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 bien Posicionado Y tiene unas canciones Increíbles O sea que la verdad Que tiene mucho orgullo De De la gente Coahuilense Talentosa De compositores Cantar Autores ¿No? La verdad que Muy muy bien Y Julio Aldama Julio Aldama ¿Sabes también que Tiene un talento Lagunero Que tengo el honor De presumirlo Y es mi pariente Que es Arturo Gilio Que ahorita también Ya es matador de toros Ahorita se acaba de ir a España Y también tiene mucho talento Y mucho 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 Garba para enfrentar Esa profesión Que es tan incompletada También está Zurita ¿No? Zurita Que es de ella De Torreón ¿No? Humberto 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 Zurita Calimán Eres capista Y se hizo Pero mucho Muy famoso En México Todo el mundo veía A Sobek Sí, claro Y era de allá También de Creo que de Musquis ¿No? ¿Sabes también Quién es de por allá? Que es gran amiga Ahora embajadora Por favor Platica tú Lilia ¿De quién? Tiene sus raíces Y su sangre Laura Laura Ah, Laura Esquivel Laura Esquivel Laura Esquivel Nuestra madrina Es nuestra madrina Del club de lectura De Casa Coahuila Pero además de esto Es embajadora En Brasil Ella Su madre Es coahuilense Y por un artículo De la constitución De Coahuila Todos los hijos De coahuilenses Son coahuilenses Ella es coahuilense Y su papá Es de por acá De por chapas De por acá ¿No? Pero sí Ella es coahuilense Oye, es una película Es un ícono nacional De México Con ballet En Broadway ¿No? Está sacando ya todo eso Pues ella es también Orgullosamente Con sangre ¿Verdad? Llevan sus venas Ahí en coahuilense Y Carmelita Carmelita Salinas Salinas De Torre de Isla También Es de que O sea De allá Por supuesto Gran talento Aquí traíamos un debate Con las hijas Con una de las hijas De Cuco Sánchez Porque Cuco Sánchez Decía Que era de Coahuila Pero no Parece ser que no Carmelita No, este Cuco Sánchez Ah, ok, ok Nos encontramos ahí En la casa Coahuila A su hija Hace como tres meses Hace como tres meses Ah, sí Ella va Va mucho por ahí Y entonces nos dijo No Yo le pregunté Oiga Y entonces ¿De dónde es su papá? Dice Pues él decía Que era de Coahuila Pero parece que no Parece que era por allá De Tullegualco Es de Altamira Es de Tullegualco No Es de Tullegualco Y se los comento Porque es primo mío Ah, no Ni digas ¿Y tú también cantas? No Pues en la Wikipedia Dice que es de Altamira Tamaulipas A lo mejor lo registraron En Altamira O lo adoptaron Simple y sencillamente ¿No? A lo mejor Sí Sí, sí, sí Pues puede suceder Antes de que continuemos Con esto Este, me voy a permitir Este, leer O poner Que nos hagas favor de leer Por favor, Polito Este, los comentarios Comentarios Porque ya estamos En tiempo avanzado Y luego el jefe A mí me costó Dice Rogelio Tellez A mí me costó mucho trabajo Declararme Declararmele A mi esposa Pues sí En el tema anterior Que estábamos tratando Costaba Costaba mucho trabajo Este Antes era muy difícil Para que le agarraras la mano Uy, no manches Te tardabas un buen Y los nervios Y el corazón Que te palpitaba Ya le agarrabas la mano Y pues después Ya al otro día Si la dejamos toda sudada De seguro No, y después ya Ya venía lo de ¿Quieres ser mi novia? Y entonces Esa duda Que les digo, ¿no? De Ay, pues déjame pensarlo Te digo el viernes Te digo la próxima semana Y ahí te tenías que aventar Toda la semana Este Ay, ojalá y diga que sí Cortando la margarita Sí, no, sí Dice Gerardo Hernández Saludos dinosaurios E invitadas Yo soy de Torreón, Coahuila Buenas noches Gerardo Hernández El grillo Es de Torreón, Coahuila Nuestro compañero Grillo Después de 50 años De trabajar con él Ahora me entero Siempre dijiste Que eras del DF Luis Luis Filiberto Villanueva Saludos dinosaurios Es un placer Oír a las mujeres Emprendedoras Y con mucho talento Y no dejamos de admirar Que son madres Y trabajadoras Una felicitación Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Oye Lilia Acuera también Los familiares de Venustiano Carranza Que son los Los iniciadores De toda la La historia de México Son de Coahuila ¿Verdad? Francisco y Madero También Pero No se pierdan El programa del sábado Que vamos a hacer Este sábado ¿Va a pasar? Víctor Este sábado Ya lo tengo listo Es más Lo tengo aquí cargado En la misma plataforma Nos hizo favor Cuitláhuac De presentarnos A todos sus héroes Ahí en el salón De ahí De la De la casa Coahuila Y los Los presenta Con Con todo el ánimo Hasta arriba ¿No? Y es Es muy vaciado Me cayó muy bien Este Venustiano Carranza Murió por allá Por mi pueblo Casi Bueno por allá Lo Lo En la sierra de Puebla En la sierra de Puebla Ahí Ahí lo desbarrancaron Creo con su Llevaba cargada No Lo 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 balancearon Y luego lo desbarrancaron Lo desbarrancaron Sí Porque Yo me acuerdo Les digo esto Porque un día Andábamos por ahí Con un Este De estas De estas personas Que son los Este Historiadores del pueblo Y Y me dijo Dice No Dice por acá En la barranca Dice por acá Los marques Mataron a Venustiano Carranza Y te digo Ay Fíjate que yo no sabía No Dice No todo el mundo lo sabe Entonces Medio me platico Aquí dice Gilberto Campos El ingeniero Toris Dice Con el crucero Fuimos a grabar A Casa Madero Y a Torreón En Vergel ¿Qué tal? El Vergel sigue Ahorita es un Hermosísimo lugar Está para eventos El ingeniero Carlos Ramírez Dice Saludos Dinos Un fuerte abrazo Saludos Les quiero comentar Que en Parras Había un programa Que se llamaba Así es mi tierra No sé si se acuerdan Ah sí A ver ¿Quién lo producía? Lo producía La W Y además Era Era El que pagaba Era la Casa Madero Ajá La Casa Madero Y el productor Era Pepe Morris Y su asistente Era Mazín Mazín El jovencito Que ven ustedes Aquí abajito A la derecha Él era su asistente Ajá Lola Beltrán Lucha Villa Este Los mejores cantantes Y bueno Era toda una fiesta Que era gratuita Para el pueblo Era la coronación De la reina Y ahí era Un súper espectáculo Con Con Todos estos Grandes De la música ¿No? Sí Y todo Sí es mi tierra Después se convirtió En Ocho Tapatías Sí Arturo González Camarena Mira Dice Arturo González Camarena En el año de 1952 El ingeniero González Camarena Construyó Lo que se conoce Como el primer equipo De transmisión portátil En televisión A colores Montado En un pequeño camión Equipado Con equipo De transmisión Consolas De operación Sistemas De iluminación Escenografía Desmontable Telecine Y dos cámaras Destinado Por la Secretaría De Agricultura Para hacer Transmisiones Desde diversos Puntos del interior De la República Con el propósito De promover La música Y el folclor El folclor De regiones Diferentes Es que eso se perdió Nos quitaron La identidad Yo les decía Es un problema Es un problema De De pues De ventas Y de la globalización Y todo este rollo Y de repente Extranjeros Compran la televisora Y empiezan A hacer programas De los que ellos Aprendieron a hacer En Miami En Estados Unidos En San Francisco En Nueva York Y ya La identidad La hemos perdido No tenemos Un solo programa De folclor Y eso nos da Mucho coraje La verdad Se murió Vicente Fernández Y ya no tenemos Ya tenemos Muy poquitos Tenemos dos o tres Cantantes De ranchero Por ejemplo Pero por ejemplo Los grandes bailes Bailables Que se hacían O coreografías Que se hacían En otros tiempos Que precisamente Los presentaban En la casa Coahuila En la casa Chihuahua En todas estas casas Ahí hacían Se juntaban Los universitarios Y hacían Sus coreografías Grandiosas Y con unos vestidazos Y no sé Padrísimo Se perdió todo eso Pues en Coahuila Hay mucho trabajo En Saltillo Hay una gran labor Cultural De la actual Alcalde Tenemos Orquestas Tenemos muchas cosas O sea Si se sigue trabajando En la cultura Mira que bonita foto Perdón pero Es que si no meto Las fotos Se van quedando Y ya nos quedan Nada más Diez minutos De programa Me van a disculpar Que se haya tan atrevido En ese sentido Está bien Excelente Qué bonitas fotos Estas son de exposiciones ¿Verdad Lilia? Ese cuadro Es una De una pintora Coahuilense Y no es una maternidad Sino es una paternidad Más bien Es mi esposo Con mi nieto Leo Que lo está sosteniendo En los brazos Y todos los demás Que están atrás Son Libres pensadores Que bueno Que le hacían un homenaje ¿No? Ese es El miembro Del cine club De Casa Coahuila Que bueno Ya lleva cinco años El cine club ¿Y ese cómo funciona? Durante Es presencial Todos los lunes En Casa Coahuila Pero desde la pandemia Lo hacemos por Zoom Enviamos la película A cada uno A los que quieran Y luego Los lunes Nos reunimos Con los que quieran Entrar al debate Este lunes Estuvo Gladys Bermejo Desde Desde Orlando Ella Ella fue la actriz Del Castillo de la Pureza La niña Que sale en la película Y bueno Ella participó Y nos empezó a contar Todo lo que vivió Todo Todo Cómo sintió Ella como niña Esa película Y cómo Una vez que vio la película Le impactó A varias cosas Porque dice De niña No te das cuenta Y es una gran actriz Y además Es una Una persona Que trabaja En la televisión En Estados Unidos Desde hace como 15 años Y ella prepara Mucho A las voces De los grandes artistas De Lucero Todas esas gentes Cuando traen problemas De la voz Van con Ella y su marido Es una Ella pertenece A los Bermejo Mira aquí está Lourdes Luli Y Luli La persona Que está de azul Es el nieto De Don Asario Ortiz Garza Que es el fundador De Casa Coahuila Y luego Está Al lado mío Está Hugo Castro Aranda Que es de Coahuila Es hijo del General Aranda Castro Del general Castro Y él es Este Presidente De la Sociedad Mexicana De Geografía Y Estadística Que es la sociedad Científica Más antigua De América Y la cuarta Del mundo Yo tengo el honor De pertenecer a ella Y soy la que Coordinó la cultura En esta institución Tan importante Vamos Para mí Hace 90 años Aquí estás Ay gracias Gracias Perdón que interrumpí Pero está Mi jefe por acá Y entonces tengo que ir A verlo aquí Cerquitas Entonces si no importa Me voy a tener que Despedir Muchas gracias Por el espacio Sí A ver que otro día Tenemos el gusto No El día que quieran Estoy puestísima Feliz de estar aquí De platicar De todas las anécdotas Y de compartir Con ustedes Y escucharlos Saludos a tu Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que tengan que tener Buenas noches Dios los bendiga Ojalá puedan Estar con nosotros Para que nos platiquen De su labor En 50 más 1 Uy no sabes Que la verdad Que es una labor Muy padre Se están fortaleciendo Muchísimo Es un colectivo Internacional Tenemos como Presidente internacional A la consul De Houston De Texas Es la señora Nena Orantes Y aquí En la Ciudad de México El nacional Claudia Corichi Nuestra presidenta Y la verdad Que tenemos Un proyecto Muy fuerte Muy grande Con muchas Fortalezas Para las mujeres Entonces Mujeres poderosas De todas las Empresarias Legisladoras De todos los poderes De todos Estamos ahí Integradas Cualquier día Que ustedes puedan Con todo gusto Podemos estar aquí Invitamos a la presidenta Y a la internacional Y a la nacional Encantada Muchas gracias A ustedes Gracias Nos vemos Saludos A tu jefe Por supuesto Saludos Saludos Gracias Si no se pierdan Del programa Del sábado Por favor Esto va a estar Muy simpático Puestos Felices Seguimos con las fotos ¿Les parece? Porque ya Ya estamos en 24 Ahí voy Con la siguiente Les voy diciendo Él es el vicepresidente Que es Rogelio García Mora El que está al lado De Lourdes Y son los invitados Al evento Donde les dimos La medalla Ah, qué bueno Muy bien Aquí esta es Una de las Grandes Este es en el Los Pinos Yo hice la producción De mujeres Que cantan Ópera Bueno Ella es una de las Mejores Especialistas En formar A los cantantes De ópera Es de Saltillo Teresa Rodríguez Está laureada En Europa Y en todos lados Ella Los mejores cantantes De ópera Ella los ha formado Hicimos un evento Para El día de la De la violencia Contra las mujeres Y todas las óperas Todas las óperas Que hablan de violencia Contra las mujeres Hicimos una selección De alias Y todo Y se presentó aquí En la casa De Miguel Alemán Yo hice la producción Aquí está Luli Qué guapa Muy guapa Y aquí Hicimos un evento En Casa Coahuila Con Invitamos Al embajador Hicimos una exposición De Todo lo que Lo que tiene La Costa de Marfil Y vino la ministra De Cultura Y de De su país Estuvo ahí en Casa Coahuila Y hicimos una exposición Gastronomía Y bueno Fue un éxito La verdad Un exitazo Y sí Aquí es El grito En Casa Coahuila Aquí La persona Que está De verde Ella se llama Es una presidenta De uno de los grupos Y es Lupita de León Es del grupo Sierra Mojada Luego sigue Irak Que es el presidente Del grupo Saltillo Y luego estoy yo Luego está Luli Representante del gobierno Y luego está el vicepresidente Que además de vicepresidente Él es el presidente Del grupo Nazario Ortiz Garza Como les dije Hay diez grupos Y bueno La Casa Coahuila Se engalana Aquí está Laura Esquivel Y está Luli Que bueno Tenemos un tianguis orgánico Que se llama Germinal Todos los domingos Ella va Ella iba a comprar Su mercado Como dicen Ajá Entonces cada domingo Vive a la vuelta De Casa Coahuila Ay le quedaba lejísimos Y aquí estamos viendo Una cosa que le interesaba Que viéramos De música Un disco De uno de sus libros Es parte de su casa De ella Qué bien Y ahora ya no usa lentes Porque se opera Laura Esquivel Este Ganó un Oti Con alguna canción ¿Verdad? No, Laura Esquivel Es la Como agua para chocolate Es la actriz Sí, es la actriz Si no Es que Laura Esquivel Era esposa De este muchacho Yucateco Que se acaba Laura Esquivel Era esposa De Arau Sergio Arau De Fernando Sí, no Yo decía La cantante La cantante Que Ay, ¿cómo se llama Este Con el que tiene Tu amigo El video De San Juan De Letrán Se me recuerda Víctor Este Sergio Esquivel Sergio Esquivel Yo sé que La obra de Laura Esquivel Ella ha escrito Muchas obras Durante la pandemia Leímos todos Sus libros Y ella Participaba En los En los Videos Que Bueno En las reuniones Por fin que hacíamos Pero su obra De ella Está Está traducida A 30 idiomas Entonces es Fabuloso Sí, Laura Esquivel Como agua Para chocolate Sí Sí Sí, muy buena La película Pues Parece ser Hice la producción De una película En Parras Que se llamó Este El conquistador Conquistado De naufragio Cabeza de vaca Ah, ok Ok, sí Esa plática La dejamos Para la siguiente De transmisión Porque ya estamos Sobre tiempo De salida Despídense por favor Mis queridos amigos Muchas gracias Lilia Agradecemos De todo corazón Que haya estado Con nosotros Pasó rápido Sí, muy rápido Ya ve que dijo Cómo se va a llenar Y se llenó Bien rápido Y habrá Un placer Que haya estado Con nosotros El día de hoy Muchas gracias Gilberto Muchas gracias Que esté muy bien Y siga adelante Como siempre No le va a faltar Qué hacer Seguro Ahí los esperamos Claro que sí Los miércoles No dejen de tomar Este chocolatote Muchas gracias Cuídense mucho Nosotros tomamos vino De Coahuila Mucho mejor Mejor todavía Mejor Namaste Namaste Y gran pena Gracias 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 Gracias